Hola Hola Para las cuentas ¿Qué pasa? ¿Dónde está ahora? ¿Edui? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ves tenés el sombrero? Te las quitas el sombrero El sombrero está aquí Va ahora Oye las gafas, eh Como los mangantes Como siempre haces tú Cuidado Pues aquí hay lleno Cuidado ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuál? ¿Qué haces? ¿Nando? ¡Dios! ¿Dónde está? No hay lleno ¿Dónde? ¡Dios! 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 No, 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 no. Hola, Caldera. ¿Cuántos años haces hoy? Siete años. ¿Siete años haces? ¡Qué chulo! ¿Qué chulo! ¿Qué chulo? ¡Suscríbete al canal!